San Sebastián es una pequeña ciudad de 183.000 habitantes, con una actividad cultural inusual para su tamaño. La belleza de su bahía, conocida como la Perla del Cantábrico, subú tal belleza como anfiteatro frente al mar, con mar y montaña a un solo paso. Su calidad de vida y su famosa gastronomía la han convertido en los últimos dos siglos en destino turístico de primer nivel. Forjada por su historia, nació como pueblo pesquero, creció como ciudad comercial y fortaleza militar. Con la invasión de la tropa napoleónica y tras ser destruida casi por completo en 1813 por la batalla con las tropas angloportuguesas, renació como una ciudad de servicio a la auspicio del veraneo real. Isabel II eligió esta ciudad como sede vacacional. Fue el último año del siglo XIX y comienzo del XX, cuando San Sebastián se configuró como ciudad culta, repleta de servicios y destino de excelencia del turismo del norte de España. La majestuosidad de su edificio y su eclisticismo, reflejos de los gustos de la realeza y la burguesía del momento, la dotan de un carácter semelial que ha sabido adaptarse a los tiempos. El origen del nombre de San Sebastián se debe a un monasterio consagrado a dichos santos, que se encontraba en la actual ubicación del palacio de Miramar, junto al barrio del Antiguo. La villa medieval fue fundada por el rey Navarro Sancho el Sabio, hacia 1180, en la cercanía del monasterio, y éste estableció en la Carta Puebla que la villa se llamara por ello San Sebastián. Como el documento estaba redactado en latín, el nombre que aparece mencionado es el de Santus Sebastianus, que evolucionaría en romance hasta dar el nombre de San Sebastián. Sanse es su forma coloquial y cariñosa de denominar a la ciudad que deriva de San Sebastián. La bella Easo es una denominación surgida por la creencia en los siglos pasados que la antigua ciudad romana de Oeaso, Oeaso, se encontraba en la ubicación de la moderna San Sebastián. Recientes hallazgos arqueológicos confirman que la antigua Easo se encontraba en Irún y no en San Sebastián. El actual Ayuntamiento de San Sebastián fue desde su inauguración el 1 de julio de 1897 hasta su cierre en 1924 por la prohibición del juego, sede del Gran Casino de San Sebastián. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!